Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en el almacén robotizado más grande de Venezuela, producto de la revolución bolivariana. Quiero mostrarlo al país, aquí estoy con Adriana, la presidenta de este sistema y en este he venido a supervisar personalmente el motor farmacéutico, que es uno de los motores de la agenda económica bolivariana. Estoy acompañado por el vicepresidente de economía, compañero Tarek Laizami, el ministro Carlos Alvarado, nuestro gobernador del estado Miranda y todo el equipo, el vicepresidente del área social, el profe Aristóbulo Isturi y todo el equipo del área social. He venido a supervisar personalmente todo el sistema de producción, importación, almacenaje, distribución nacional de los medicamentos que necesitan el sistema hospitalario, el sistema de salud, el sistema farmacéutico que necesita usted, querido compatriota. Aquí estamos y lo he venido a supervisar porque voy a lanzar un plan superior de producción, distribución e importación con la Organización Mundial de la Salud para garantizarle a nuestro pueblo que el imperialismo norteamericano, que el gobierno de Donald Trump no va a poder con la medicina venezolana. No va a poder con la salud del pueblo venezolano, así se lo garantizo a nuestro pueblo desde aquí, desde este almacén gigantesco. Adriana, vamos a mostrarle a nuestro pueblo cómo funciona esta maravilla tecnológica que montó nuestro comandante Chávez con el pueblo chino. Bueno, presidente, es importante recalcar que es a través del convenio China-Venezuela, el almacén cuenta con ocho grubos a temperatura ambiente, desde acá distribuimos desde la reambulatoria, tenemos medicamentos como antibióticos. Cuando hablamos de la reambulatoria estamos hablando de barrio adentro, 100% salud. Exactamente, presidente. Antibióticos tanto pediátricos como adultos, hipoglicemiantes, hipertensivos y analgésicos, presidente. Correcto, red ambulatoria, todo el sistema de barrio adentro. Tenemos una profunda alianza con los compañeros de la República de Cuba, con Cuba, con la misión de salud cubana, una alianza con China, con Rusia, con la India y ahora con la Organización Mundial de la Salud. Por aquí también tenemos la estación número 2, Adriana. Presidente, esta estación está compuesta por todos los medicamentos de la reambulatoria, hospitalaria. Hospitalaria, los hospitales del país. Sí, señor. Acá tenemos las diferentes soluciones parentales. Muy importante. Tenemos también los anestésicos y antibióticos, presidente. Meropenem, vancomicina, clindamicina, penicilina, besetacílica, bactrón, isoflurano, ceboflurano, que son los anestésicos, presidente. Bueno, muy importante. Haciendo de tripas corazón, luchando por mantener todo el sistema de salud. Viento en popa, avanzando, abastecido, a pesar de la persecución imperialista de Donald Trump contra la salud venezolana y contra el pueblo venezolano. Estación número 3, Adriana. Lo menos importante, presidente, salud bucal, misión sonrisa. Todo lo necesario para que nuestro consultorio, misión sonrisa, estén surtidos y el pueblo pueda ser atendido gratuitamente. Correcto. Es muy importante. Aquí están, miren, moviéndose las grúas. Todo esto está automatizado. Sí, señor, presidente. Y tenemos 5 almacenes robotizados que instalamos... A nivel nacional. A nivel nacional con la República Popular China. China, sí, señor. Tenemos uno en Barina, uno en Lara, uno en Aragua, uno en Ansategui y el de Miranda, que es el más grande, presidente. Correcto. Este es el más grande, queda aquí en Charayave. Aquí están los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Precisamente, miren, todas las marcas robotizadas, todo listo. Aquí están los trabajadores, siempre con su sonrisa de batalla, de lucha. Ahí están, miren, aquí van las medicinas para la red ambulatoria, barrio adentro, barrio adentro, adentro, que llega hasta el hogar de los venezolanos. La medicina que llega al hogar directamente. Único sistema de salud socialista que funciona de esa manera. El nuestro, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Bolivia, el del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Aquí estamos en la estación número 4. Adriana. Presidenta, acá tenemos los diferentes programas a los que llegamos al pueblo de Venezuela. Tenemos antimaláricos, tenemos el TBC, tenemos anticonceptivos y tenemos antirretrovirales. Y tenemos los antiparasitarios, presidente. Correcto. Esto es para lo que son los procesos de tratamiento y prevención a nivel nacional. Doctor Carlos Alvarado. Bueno, aquí está, miren, el sistema robotizado precisamente que vine a inspeccionar y quería mostrar al pueblo de Venezuela funcionando al 100%. Y aquí estamos en la estación número 5, el instrumental quirúrgico. Acá contamos con todo lo que es material médico quirúrgico e instrumental quirúrgico. Este va distribuido a los hospitales a nivel nacional, presidente. Acá tenemos los marcapasos para los pacientes que lo requieren. Tenemos varios tipos de sutura, numeraciones, guantes, yelco, gazas, compresas. Para atender toda la red hospitalaria a nivel nacional, presidente. Correcto. Es muy importante para nuestro ministro, por favor. Sí, bueno, todo esto que usted está viendo aquí, presidente, y que está viendo Venezuela por la televisión, está distribuido en esta capacidad inmensa que tiene este almacén para 600 contenedores, que es una capacidad extraordinaria. Este que es el más grande, los pequeños, tiene una capacidad para 240 contenedores, y este tiene 11.000 metros cuadrados de almacenamiento. Realmente es el almacén más grande que hay a nivel de Venezuela, y por supuesto todo absolutamente robotizado y controlado por el sistema electrónico. Correcto. Además, debe estar dentro de la estrategia de abastecimiento permanente oportuno de la red ambulatoria de barrio y adentro, 100% de la red hospitalaria. Tremendo esfuerzo que hacemos la red hospitalaria, el Ministerio de Salud, la red hospitalaria y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Tremendo esfuerzo que se hace para que la salud gratuita, de calidad, llegue de verdad a los trabajadores, a las trabajadoras, a todo el pueblo en general. Y bueno, para poder nosotros transmontar toda la agresión. Una de las cosas que demuestra el carácter criminal de las sanciones, del bloqueo y de la agresión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, contra toda Venezuela, es la persecución que hay contra las medicinas. Nos tienen secuestrado 5 mil millones de dólares para comprar medicinas en el mundo. Anótenlo ahí. 5 mil millones de dólares nos tienen secuestrado el gobierno de Donald Trump en el mundo que era para traer lo que llamados principios activos para fabricar las medicinas en Venezuela y para traer medicinas para la red hospitalaria, para las farmacias del país, para la red ambulatoria. Pero así como yo le digo, bueno, es una de las medidas más criminales perseguir la medicina de un pueblo. Donald Trump, eres tú el responsable de una de las medidas más criminales contra un pueblo del mundo. Perseguirle las medicinas para después venir a decir y que están dispuestos a dar ayuda humanitaria. Hipócritas, cínicos, farsantes, fariseos. Una ayuda humanitaria que el mundo vio hace un mes. Ayuda humanitaria, ni ayuda ni humanitaria. Un poco de comida podrida, cancerígena. Tratan de ahorcar, humillar a un pueblo. Pero a nosotros no nos ahorca ni nos humilla nadie. Aquí estamos, dando la batalla. Y les digo a Venezuela que el motor farmacéutico va a garantizar las medicinas para el pueblo de Venezuela. Llueva, truene o relampaguee. Bueno, vamos entonces para el set principal desde el almacén robotizado más grande de Venezuela y América Latina. Adelante, set principal. A esta hora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela llega al almacén robotizado jipana en el fuerte Huaycaipuro, ubicado en Santa Teresa del Tuy, donde realizará el reimpulso del motor farmacéutico, que recordemos que debe apuntar a la creación de una ruta de exportación de medicamentos que permita al país... Y con nuestro talento nacional, le damos la bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver. Y ya está. 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 Yo estoy. Yo estoy preocupado y ocupado. No solo preocupado. Ocupado. De estos temas. Porque sé que es criminal la hazaña con que se vienen contra Venezuela desde la Casa Blanca, desde el imperialismo norteamericano. Criminal. 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 Tratar de hacerle daño a un país, a un pueblo entero, con el aval del títere diabólico. Ustedes saben quién es el títere diabólico, ¿verdad? El payaso diabólico. ¿Saben ustedes quién es? El títere diabólico que trataron de poner como presidente en Venezuela. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Criminal. El pueblo. Se llama el pueblo. El títere diabólico que apoya todas las acciones contra la economía, contra la sociedad. El títere diabólico que respalda y pide sanciones contra su propio país. El títere diabólico que pide la invasión militar de Venezuela, el bombardeo de las ciudades. Eso nunca se había visto en la historia de Venezuela. Pero particularmente, atacar la medicina del país, atacar la medicina del pueblo, no tiene nombre. Es uno de los eventos más criminales que nosotros debemos repudiar, rechazar. Pero yo no solamente lo repudio, yo me ocupo, no solamente me preocupo, me ocupo. No se preocupe, ocúpese, digo yo, cuando hay un asunto, un problema, por resolver. Y por eso me parece muy importante estimular la producción nacional. Estimular la producción nacional. Y yo he decidido, le he dado la orden expresa al vicepresidente de Economía y al vicepresidente social, compañero Tarek El Aysami, profesor Aristóbulo Isturi, para que procedan a instalar una mesa de precios de productos farmacéuticos con todas las industrias privadas y públicas del país para establecer el sistema de costo, precios, producción y distribución del país. Así lo anuncio. Una mesa de precios productiva. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar con los precios internacionales. Vamos a trabajar con un sistema de subsidio directo. A través de qué? Del carné de la patria. Vamos a trabajar para darle la posibilidad al empresario privado, a la empresa pública de conseguir sus insumos activos, de hacer sus importaciones dentro del sistema económico, comercial, financiero, cambiario venezolano, de manera libre y según sus necesidades. Y según sus necesidades. Eso es muy importante. Eso debe instalarse de manera inmediata, profesor Aristóbulo, compañero Tarek, de manera inmediata. Yo le he pedido la colaboración especial al gobernador, compañero Héctor Rodríguez. Bueno, porque en Miranda está la gran mayoría de las empresas productoras de fármacos del país. Las tiene en el estado Miranda. Y el gobernador Héctor Rodríguez está profundamente articulado al aparato productivo del estado Miranda. Así que lo incorporo en esta mesa. Y además, quiero anunciar la designación del doctor Henry Ventura, como el secretario ejecutivo del motor farmacéutico a partir del día de hoy y responsable. El responsable del sector motor farmacéutico desde el día de hoy. El doctor Henry Ventura, un hombre dinámico, trabajador, punzante, enérgico, a dedicarse 24 horas del día. Son decisiones que nos deben permitir lograr el equilibrio entre los insumos, la producción nacional y este inmenso sistema de almacenaje, organización y distribución de medicinas para el país, de todo lo que tiene que ver con las necesidades médica quirúrgicas y farmacéuticas del país. Es muy importante. Ahora, ustedes saben que toda la industria farmacéutica funciona con los llamados principios activos. Yo le he pedido y le pido expresamente a usted, doctor Henry Ventura, y al consejo científico, científico y tecnológico que instalé hace dos semanas en Miraflores. Atención, compañero, yo le pido al consejo científico que vaya preparando los protocolos de sustitución de importaciones de los principios activos que importa Venezuela y podemos hacer en territorio nacional gracias al desarrollo científico y técnico de nuestro país. Si se puede hacer la mayoría de los principios activos que importamos hoy, debemos independizarnos y hacerlo con tecnología nacional. Con tecnología nacional. Yo aspiro a ir revisando, aprobando los recursos. ¿Hace falta una inversión permanente? Claro que sí. Tenemos una persecución. Yo les dije, 5 mil millones de dólares nos tienen secuestrados. Haciendo la suma de todo lo que nos han secuestrado en Europa. En Europa, la Unión Europea, cómplice de Donald Trump, nos tiene secuestrados 5 mil millones de dólares. en Estados Unidos, de dinero que estaba disponible para traer las medicinas que necesita el país. Las medicinas que necesita el país. Secuestrado, robado, robado el dinero. Esto nunca se había visto en la historia económica de las naciones. Que a un país le roben su dinero que necesita para traer medicina, para traer alimento. Es una de las medidas económicas, de guerra económica, más criminales, más brutales, más fascistas. Que estemos nosotros viendo en la historia económica de las naciones en la actualidad. Ahora, nada de eso nos va a detener. Nosotros tenemos una sólida alianza con China, Rusia, India, Turquía, Irán y Belarus para traer los principios activos y las medicinas que Venezuela necesita a través de la Organización Mundial de la Salud. Y así va a ser. La próxima semana, el gobierno ruso anuncia la llegada de varias toneladas de medicinas y principios activos a Venezuela. Y así va a ser, mira, una semana, otra semana, de manera consecutiva. Venezuela no se rinde. Venezuela sigue adelante con su cabeza de frente, altiva. Inclusive, fíjense ustedes lo que sucedió en estos días. Tuvimos la visita de unos 20 líderes sociales, líderes sindicales, líderes de derechos humanos de los Estados Unidos. Vinieron los más importantes líderes y lideresas del Consejo Mundial para la Paz. Gente, bueno, que en sí misma reúne un liderazgo moral, humanista, contra la guerra. Y estuvimos hablando de estos temas. Y ellos me ofrecieron apoyo en todos los sentidos, sobre todo a nivel de medicina. Porque ellos tienen conocimiento, el ataque criminal, fascista, de Donald Trump, contra el sistema de medicinas de Venezuela. Y yo les dije, toda la ayuda, todo el apoyo, regular, organizado, ordenado, solidario, que venga del pueblo de Estados Unidos, será bienvenido a través del Consejo Mundial para la Paz. Les dije, estoy de acuerdo y estoy dispuesto a apoyar todo lo que el pueblo de Estados Unidos sea capaz de enviar en ayuda, en apoyo solidario, humano, al pueblo de Venezuela. Claro que sí. Claro que sí. Ellos se fueron muy contentos. Dieron unas declaraciones extraordinarias. Yo no sé si el ministro Jorge Rodríguez tiene esas declaraciones por ahí. Me parecieron extraordinarias. Declararon a la salida de Miraflores. Iban contentos. Había entre las personas, había una médica, médicos, había veteranos de la guerra. Un veterano de la guerra de Vietnam me regaló su chapa, una chapa, donde está su nombre, su grupo sanguíneo, que utilizó durante toda la guerra de Vietnam. Después él, como veterano de guerra, se convirtió en uno de los luchadores y líderes por la paz mundial más importante de Estados Unidos. Vinieron varios veteranos de guerra, que por haber estado en la guerra saben el horror de esa guerra. Y vinieron a decir que ellos repudian las amenazas militares, rechazan las amenazas militares y están convocando a grandes movilizaciones populares en los Estados Unidos para rechazar las amenazas militares de Donald Trump contra el pueblo pacífico y pacifista de Venezuela. Yo quedé impresionado. Los escuché durante dos horas. Ahí me acompañó el gobernador Héctor Rodríguez, la vicepresidenta. Yo quiero compartir estas declaraciones con ustedes porque me impresionaron. Porque les digo, se está levantando en el mundo una gran ola de solidaridad, de apoyo y de amor de los pueblos del mundo con el pueblo de Venezuela y de repudio a la agresión del imperialismo norteamericano. Se está levantando una gran fuerza mundial. Miren el afiche que me trajeron ellos. No war on Venezuela. No a la guerra en Venezuela. No a la guerra del petróleo. Estos afiches están recorriendo las ciudades de Washington, Nueva York, Detroit, Chicago, Los Ángeles. Dallas, Minnesota, Milwaukee. No war on Venezuela. Donald Trump hands off Venezuela. Fuera tus manos de Venezuela, Donald Trump. Yankee go home. Yankee go home. Aquí miren algunos de los materiales que ellos han sacado. Sacaron la carta que yo le dirigí al pueblo de los Estados Unidos. Sacaron con una imagen manejando un autobús. Dice Rexin. Rexin. Venezuela. Presidente Nicolás Maduro. Open letter. On the property. On the U.H. States. Ahora pues. Y están recogiendo firmas, recogiendo firmas en apoyo de la carta de miles de ciudadanos de los Estados Unidos. Hasta donde hemos llegado pues. Los pueblos del mundo están pendientes de Venezuela. Y tengan la seguridad que tenemos el apoyo del pueblo de los Estados Unidos en nuestra lucha por la paz, por el desarrollo, por la independencia. Entonces, recogiendo firmas y en estos días van a hacer una inmensa marcha hasta la Casa Blanca para entregar la firma del pueblo de los Estados Unidos a Donald Trump y decirle, Donald Trump, fuera tus manos de Estados Unidos. Muy importante todas estas cosas. Mientras tanto, nosotros todos los días, mira, trabajando, moviendo los motores, moviendo los motores, avanzando. Nos dieron el golpe eléctrico. Aguantamos como los duros pues. Como los duros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Y al sexto día se hizo la luz. Gracias a los trabajadores de Corpoeléctrico. No pudieron con el golpe eléctrico. Lanzamos nuestro contragolpe eléctrico. Y ahora vamos a avanzar en el desarrollo y la recuperación de todos los motores de la economía nacional. Quiero mostrar un pase, compatriota, a la parroquia Macarao, allá en Caracas, para que veamos la producción de medicamentos en la empresa socialista para la producción de medicamentos Espromet Bio. Allá se encuentra la doctora Odilia Gómez, compañera viceministra de Salud, para que le muestre al país el esfuerzo productivo que estamos haciendo en las empresas farmacéuticas nacionales del país. Adelante, pase. Buenas tardes. Señor Presidente, reciba nuestros saludos, nuestros afectos. Nos encontramos hoy aquí, las mujeres de la revolución, en las instalaciones de la planta Espromet Bio. Me acompañan la farmacéutica Yanina Colmenares y la ingeniero María Pulido. Y vamos a conversar un poco de la producción de medicamentos hasta su dispensación en la farmacia comunitaria. Buenas tardes, Presidente. Nos encontramos dentro de las instalaciones de la planta Especialidades Farmacéuticas de Espromet Bio, la segunda planta que tiene esta empresa. La primera se encuentra en las instalaciones de la ciudad universitaria y está dedicada a la producción de medicamentos biológicos. Pero acá nos tocó recibir aproximadamente 30 toneladas de materia prima entre principios activos y asipientes necesarios para la producción de medicamentos. Sólidos como son las tabletas, las cápsulas, los granulados para uso oral, como el suero oral, el cual fabricamos totalmente en esta planta. Hemos con estas materias primas podido aumentar la capacidad de producción de esta empresa. Hasta 8 millones aproximadamente de tabletas que se pueden producir con toda esta materia prima que estamos recibiendo en el día de hoy. Dentro de los cuales tenemos medicamentos como la cloroquina utilizada en el programa antimalárico que lleva el Ministerio de Salud. También tenemos la alfametildopa para la hipertensión en las mujeres embarazadas. Tenemos también la carbamazepina, el fenobarbital utilizado en pacientes que sufren de convulsión. Y otros medicamentos que son medicamentos esenciales necesarias para nuestra población y que están siendo distribuidos a través del Sistema Público Nacional de Salud y a través de la red de farmacias de nuestro país. Para la cual nuestra compañera aquí, María Pulido, nos ampliará más esta información. Bueno, presidente, bienvenidos a través de nosotras a esta combativa parroquia, la parroquia Macarao de Caracas, cuna de nuestro libertador. Estamos acá, bueno, reaperturando nuevamente la farmacia comunitaria de la parroquia Macarao. Es una farmacia que estará asociada o está asociada a las dos áreas de atención comunitaria que existen en la parroquia. Atenderá aproximadamente 600 mil pacientes de nuestra parroquia y de las comunidades aledañas, presidente. Bajo un nuevo esquema de dispensación, bajo un nuevo esquema de distribución asociado directamente a esas áreas donde tenemos nuestros médicos integrales comunitarios y nuestra fuerza laboral atendiendo a nuestro pueblo. Nuestra farmacia estará aperturada, estará abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en interrelación constante con el 0800, un programa de nuestra revolución al cual también estamos fortaleciendo con la apertura de estas farmacias. La meta, crear una farmacia por área de atención integral y estamos trabajando en ello, presidente. Muy bien, lo felicito, desde aquí un aplauso a esta industria nacional. Y hay que seguir resolviendo todos los temas de la materia prima para elevar las capacidades productivas. Hay que hacer un gran esfuerzo, compañero, vicepresidente Tarek de la Economía, junto al secretario ejecutivo del motor, doctor Jerry Ventura, el ministro de salud que está encargado, Carlos Alvarado, de todos los servicios de salud, de todos los servicios de salud. Tienen que haber relaciones de trabajo permanente, armónicas, integradas, entre el motor farmacéutico y el ministerio de salud para resolver muchos problemas que a veces se crean producto de un permiso, una permisología, etcétera, etcétera. Debe abrirse de manera especial, vicepresidente Tarek, una línea de crédito en Bolívares, suficiente, necesaria para elevar la capacidad productiva real del sector farmacéutico. Y tiene que abrirse una línea de acceso a divisas convertibles y a las importaciones en divisas convertibles del país. De acceso directo a estos dos niveles, de acceso a la divisa, al euro, al yuan, etcétera, etcétera, al rublo, y de acceso a las importaciones. Bueno, porque si estamos trayendo de la China una inversión importante de algunos insumos, bueno, debe haber en esa mesa de trabajo farmacéutica el acceso de cada una de las 30 empresas a ese principio activo que necesitan. Sin burocracia, con mucha diligencia, apenas llega el principio activo a Puerto Venezolano, ese principio no debe tardar ni 48 horas a llegar a las empresas que tienen la capacidad productiva. Es engranar un motor. Compañero Tarek, vicepresidente económico. Compañero Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo. Compañero Héctor Rodríguez, tutor del motor farmacéutico. Compañero ministro, Carlos Alvarado. Compañero Henry Ventura. Todos y todas, tienen que trabajar integrado, diariamente. Esto no es un tema de hacer un acto y listo, después nos olvidamos, ¿no? Esto es un tema de sentarse a trabajar hoy, mañana, pasado mañana, cada día. De tomar las decisiones correctas. De saber qué viene en barco del exterior. Que viene, dónde va a llegar, quién lo va a distribuir, quién necesita cada una de las industrias. Y hacer el plan productivo. Venezuela tiene la capacidad industrial, la capacidad productiva. Y el sistema, para garantizarle al sistema público de salud, y a todo el sistema de salud, todos los fármacos y todas las necesidades cubiertas con producción nacional. Bien integrada. Solo que debe ser un motor, de verdad un motor. Que uno sepa que está vivo, moviéndose. Que tiene fuerza propia. Que está integrado, el sector privado, el sector público, el sector nacional, el sector internacional. Está integrado. Y está moviéndose en la producción, en la satisfacción de las necesidades de la red ambulatoria. Llamada así, cuando usted escucha red ambulatoria, ¿qué es eso? Ah, de barrio adentro, que le lleva la pastillita a su casa a esta hora. Y ahora, salió en el New York Times un artículo verdaderamente, ¿cómo se puede calificar? Repulsivo. Salió en el New York Times un artículo repulsivo. Diciendo que Cuba utiliza a los médicos y las médicas en los barrios y comunidades de Venezuela para chantajear a los usuarios, a los pacientes, para que voten por los candidatos de la revolución. Verdaderamente es repulsivo, porque si alguien es noble en su capacidad de dar amor, de dar atención, de dar solidaridad, de dar salud, son los médicos y médicas que Cuba tiene por miles en campos, ciudades, barrios, urbanismo, dándole atención a nuestro pueblo las 24 horas del día. A esta hora, que estamos transmitiendo, tengan la seguridad, nos están escuchando, nos están viendo por televisión en algún hogar, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Puerto la Cruz, en Barcelona, en Maturín, en Guanare, en San Fernando de Apure, en Valle de la Pascua. Tengan la seguridad que a esta hora, miles de médicos, están visitando miles de hogares y a esta hora le está dando su pastillita a una señora de 80 años, o está atendiendo a un niño de dos años, o está viendo el malestar de alguien que, bueno, le pegó una gripe fuerte y lo tumbó. A esta hora, a esta hora, es un milagro. La misión Barrio Adentro es una misión milagrosa y el New York Times debería desmentirse de su campaña sucia, su campaña asquerosa. Ojalá Estados Unidos, con todo el poder económico que tiene, invirtiera para mandar médicos solidarios a los pueblos del mundo que lo necesitan. No lo hace. ¿Quién lo hace? Cuba. La Cuba revolucionaria. Por eso yo digo desde aquí, frente a las mentiras repulsivas del periódico New York Times, digo que viva la misión médica cubana en Venezuela. Que viva Barrio Adentro. Que viva la salud pública venezolana. Vamos a hacer un pase a una empresa privada. El laboratorio Pharma, en Maracay, Estado de Aragua. El pase lo va a recibir el presidente de Consalud, compañero José Guillermo Martínez. Allá se encuentran los directores de este laboratorio Pharma, para que veamos la producción de fármacos en una empresa privada del centro del país. Adelante, compañero. Saludos revolucionarios a todos los presentes. Saludos, comandante Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela. Saludos a todas las autoridades presentes y al pueblo general que nos ve en estos momentos. Nos encontramos desde acá, en el relanzamiento del motor farmacéutico, desde Aragua, de Maracay, de la ciudad Jardín de Venezuela, con la industria, con la empresa privada de la mano, sector público y empresa privada de la mano para sacar al país adelante. Pese a los ataques imperialistas, pese al bloqueo económico, pese al bloqueo financiero que nos ha agobiado y nos golpea diariamente, seguimos luchando, seguimos batallando. Cuente usted, señor presidente, que aquí hay hombres y mujeres para defender la patria, garantizando la paz de la nación, garantizando la continuidad del proceso revolucionario y el apoyo en conjunto del sector público-privado. Hoy, en esta empresa, una de las más grandes de la industria de Maracay, están trabajando y están recibiendo nuestro apoyo y, por supuesto, están aportando, aportando a la sociedad en la producción de unos rubros importantes, unos medicamentos importantes. Nos acompañan autoridades de la empresa, gerentes de la empresa. Me gustaría, señor presidente, que usted escuche la palabra, por ejemplo, de la doctora Josefa Rodríguez, que nos va a explicar qué produce su capacidad productiva y todos los elementos que están aportando a la sociedad. Y bueno, nuestro objetivo ha sido enfocarnos al gremio médico, poder satisfacer las necesidades del gremio médico y paciente en productos esenciales, como son los anticonvulsionantes, productos para la diabetes, productos para la hipertensión arterial y algunos otros, también el grupo de antigripales, que son muy necesarios para la población. Nuestro objetivo, a pesar de las dificultades, es esforzarnos en tratar de mantener ese suministro que es tan necesario para poder garantizar la calidad de vida de la población. Presidente, también desde las diferentes áreas de producción, es interesante escuchar el equipo técnico que también nos acompaña en cuanto a la capacidad productiva, a la capacidad instalada. Adelante, ingeniero. Nosotros somos una empresa con 78 años en el país. Tenemos en esta planta de la ciudad de Maracay una capacidad de 30 millones de unidades al año y bueno, a pesar de las dificultades, seguimos operando en un alto porcentaje de la misma. Seguimos, como dijo la doctora, seguimos trabajando en función de las necesidades de la población de Venezuela. Hombres y mujeres de la empresa pública y privada, trabajando por el país, construyendo patria. Gracias, señor presidente, por el pase. Estamos acá, rodilla en tierra, para defender la patria. Muy bien, un aplauso desde aquí. Yo estuve en esa industria hace dos años aproximadamente, cuando Tarek era gobernador del estado de Aragua. Poco más de dos años. Y lanzamos el motor farmacéutico. Un motor farmacéutico debe atender precisamente el proceso productivo para satisfacer lo que la población necesita. En renglones fundamentales, por ejemplo, satisfacer las medicinas contra la hipertensión. Eso tenemos que garantizarlo. Medicinas para las personas hipertensas, para las personas diabéticas o que tienen problemas del azúcar. Para las personas que tienen problemas respiratorios, como yo. Somos asmáticos. Esos tres renglones son fundamentales, entre otros renglones. Lo demás es la medicina y los equipos médicos quirúrgicos para los hospitales. Lo demás es la medicina para el sistema barrio adentro, que cubre tremendamente el país. Porque el médico llega y detrás del médico viene un tratamiento, viene una atención. Y lo que es el sistema farmacéutico del país, público y privado, que es muy importante, ¿verdad? Que amerita de un tremendo esfuerzo productivo en Granado. Yo le pido a nombre del pueblo de Venezuela, a nombre de la dignidad y la moral del país frente a la agresión criminal de Donald Trump, de querer dejar a nuestro país sin medicina. Les pido a los encargados de laboratorios, industrias, ministerios y el motor farmacéutico, hacer un esfuerzo extraordinario, especial. Yo quiero ver resultados pronto, vicepresidente de Economía Tarek, concretos, prontos y concretos, de sustitución de importaciones, independizar al país de principios activos y engranar esta maquinaria. Tenemos una tremenda maquinaria industrial, tecnológica, farmacéutica, una tremenda maquinaria. Y en estos almacenes robotizados, que se instalaron junto a China, con la tecnología más moderna que nos dejó nuestro comandante Chávez, tenemos el sistema para tener el control de la satisfacción de las necesidades de la red hospitalaria, de Barrio Adentro y toda la red ambulatoria y de la red de farmacias del país. Ahí estamos, pues. Es un reto que tenemos. Vamos a lograrlo. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Tenemos aquí al doctor Gregorio Sánchez, presidente de Quimbiotep. Yo quisiera que el doctor Gregorio Sánchez nos hablara sobre este tema, de la independencia en principios activos y de la capacidad de sustitución de importaciones que nuestro país hoy por hoy puede desarrollar. Un gusto, presidente. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente, ministro, gobernador, colegas en Redentura, todo el pueblo de Venezuela que aquí se encuentra y que nos está viendo por televisión. Un orgullo poder estar aquí representando a los 280 trabajadores y trabajadoras de Quimbiotec, un complejo biológico, químico y tecnológico del Estado venezolano, una empresa pública, parte del Conglomerado de Empresas. Esta empresa tiene 30 años de creada, una capacidad instalada para abastecer de hemoderivados al pueblo venezolano. Hemoderivados son medicamentos derivados de la sangre muy particular que es parte también de la cultura organizacional que tienen nuestros trabajadores, que su materia prima viene de la sangre, en el acto solidario de donar y va a la sangre a los pacientes que la necesitan. Eso ha creado una cultura organizacional y un arraigo de estos trabajadores que pese a las dificultades por las que estamos atravesando, aquí están. Y bien utilizando los recursos que hace muy poco, hace menos de un mes usted nos aprobó, recursos importantes para reactivar la empresa, retomar esa capacidad de producción, abastecer la necesidad, la exportación eventual de estos hemoderivados. Y aparte de hemoderivados, Quimbiotec tiene una planta productora de fármacos recombinantes, tecnología, biotecnología aplicada para la salud. Y podemos producir medicamentos muy útiles para la recuperación de pacientes con cáncer, anemia, algunas enfermedades inmunológicas. Aparte de eso, producimos moléculas para enfermedades huérfanas. Las llama huérfanas la, digamos, la doctrina liberal, porque son enfermedades huérfanas para el mercado. Entonces nosotros tenemos la capacidad, ya le hablé de la solidaridad de nuestra materia prima y la solidaridad para producir medicamentos huérfanos y solidariamente inclusive exportarlos hasta nuestros países vecinos. De manera que es muy importante las capacidades de esta empresa. Aparte de estos medicamentos y todo el esfuerzo que estamos haciendo por reactivar la producción, los espacios de Quimbiotec son espacios para la investigación y para la formación. Y esto es un elemento muy importante que usted ha mencionado. Aparte del motor farmacéutico, ponemos las capacidades del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología para incrementar la producción, mejorar las condiciones de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos. Todo espacio productivo, toda empresa pública es un espacio para la investigación, para la innovación, el desarrollo tecnológico y para la formación. Esta es una estrategia, presidente, muy importante, porque aparte de ser camino a mayores niveles de independencia, es también una forma de retener al personal, que es un punto muy importante. Aquí estamos empresas del sector público y el sector privado. Particular atención en el sector público con la retención de nuestro talento y la captación de talento. Tener oportunidades de formación de nuestras empresas es un incentivo para que la gente haga carrera con nosotros en áreas tan específicas como esto, la farmacéutica, la farmacovigilancia, la biotecnología, son trabajos muy específicos. Entonces, desde el Consejo Presidencial también, la disposición, articular al sector ciencia y tecnología con el sector salud, la economía productiva con el sector conocimiento, toda la capacidad instalada que tenemos en nuestros centros de investigación, universidades, universidades politécnicas territoriales, puestas al servicio de ganar mayores niveles de independencia. Tenemos que garantizar con este plan del motor, un plan de suministro para garantizar la seguridad, con ciencia, con ciencia y tecnología, invertir progresivamente en la soberanía. No vamos a ser independientes nunca en un país, en una economía, digamos, interdependiente, pero podemos pretender mayores niveles, producir nuestros excipientes, los empaques, el vidrio. Tenemos aluminio para el foil de nuestro... Todo eso está pensado y nuestras mejores capacidades en los centros de investigación para contribuir a eso. Igual, algo muy importante, que es los equipos médicos de laboratorio odontológico. La creación de esta empresa, la Corporación de Electromedicina, es una necesidad para el país, que necesita de importación de servicios, pero también de innovación. Allí el Consejo Presidencial tiene mucho que hacer, igual con los equipos de laboratorio. De manera que aquí están confluyendo el sector económico y el sector ciencia y tecnología, sector confluyendo para satisfacer las necesidades del pueblo. Todo esto lo tenemos que hacer también, Presidente, con vista a la cooperación internacional. Indudablemente, somos un país abierto a la cooperación internacional, a la cooperación técnica, al desarrollo, a las innovaciones. Repetimos, no necesitamos la ayuda, la injerencia disfrazada y ayuda. Que nos levanten el bloqueo y verán nuestras capacidades. Venezuela sí queremos, Venezuela sí podemos. Y muy agradecida que sea, me gusta tu espíritu y la fuerza con que expresa las ideas más justas que se puedan defender hoy. Defendemos las ideas más justas que jamás se hayan defendido en esta tierra. Gregorio, estamos del lado correcto de la historia, del lado correcto de la vida, del lado correcto del presente y del lado correcto del futuro. Y lo que tú dices es así, absolutamente. Y yo le pido al Consejo Presidencial, Vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez, está en Guayana hoy, que me escucha. Le pido al Consejo Presidencial, con este espíritu de Gregorio, que tú formas parte de ese Consejo Científico también, y es presidente de una industria, aquí en Biotech, que en el caso específico del motor farmacéutico, se ponga al servicio del desarrollo de este motor, de su activación, despliegue, crecimiento e independencia, todo el conocimiento científico y técnico de todas las instituciones científicas del país y universidades. Para nosotros ir ordenando el conjunto de principios activos e insumos para la producción de medicamentos que podemos ir sustituyendo y produciendo en Venezuela. La industria farmacéutica, vital, lo pido de manera expresa. Todo lo demás lo vamos a ir logrando. En alianza con China, India, Rusia, Belarus, Irán, en alianza con el mundo, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Pero sobre todo con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la industria farmacéutica del país y del sistema de salud público. Tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, nosotros, con los trabajadores de la salud, vamos a sacar adelante a nuestro país y vamos a derrotar las sanciones y el bloqueo y le vamos a dar la mayor suma de satisfacción y felicidad a nuestro pueblo. Pido el apoyo de los científicos, pido el apoyo de las universidades, pido el apoyo de la clase obrera para ir hacia un poderoso motor farmacéutico. ¡Que vivan los trabajadores de la salud! ¡Que viva la patria independiente! ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! Gracias, buenas tardes a Venezuela. ¡Seguimos avanzando! Bien, allí tenían las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha ofrecido los detalles del lanzamiento del Plan Superior de Producción, Distribución e Importación con la Organización Mundial de la Salud. Además, informó que Venezuela tiene la capacidad para producir más del 70% de la necesidad interna con ayuda, con grandes potencias, desde China, Rusia, India y otros países del mundo para cubrir las importaciones de los principios activos. También informó que es necesario instalar de inmediato una mesa de precios y productos farmacéuticos con industrias públicas y privadas del país. Anuncio también que el nuevo secretario del motor farmacéutico será Henry Ventura designado el día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. ¡Sigamos haciendo parte!